Grupo Cero Televisión Miguel Oscar Menaza Muy buenas Estamos en un nuevo programa Psicología de las buenas costumbres Y queremos hacerle algunas preguntas Por ejemplo ¿Qué hace usted o qué haría usted con un niño de dos años? Dejarlo jugar Dejarlo jugar Sin intervenir Sin intervenir, claro Había un psicoterapeuta de niños que los dejaba hacer lo que ellos harían Solamente intervenía cuando uno le estaba por hacer mucho daño a otro Si no, no intervenía Y se curaban de todo los chicos Es una cultura muy represiva la nuestra Hasta hay una publicidad que me da una chica va a tocar y me dice ¡No toques! Y después aparece un... No sé qué va que es muy represiva porque no es no te toques el sexo no te toques el culo no, no toques No toques esto no toques aquello creo que se rompen Y en el caso de dos jóvenes dos jóvenes de 10-12 años que se insultan en el colegio y que hay se ha intervenido la familia el colegio la han expulsado los alumnos pero claro genera mucho reenvuelo en la escuela ¿Qué se puede hacer? Y nada lo que pasa es el problema psíquico del hombre es que la represión no es efectiva ¿No? Usted divide su yo parte de su vida en dos instala el complejo Edipo lo manda al inconsciente ¿No? Pero claro pero después toda su vida elige como su papá muere como su mamá ¿No? Que es muy difícil para el sujeto psíquico librarse de que ha nacido de relaciones puercas ¿Entiendes? Cuando la gente se da cuenta de que nació de un coito entre la mamá y el papá sufre sufre no parece mentira pero nos cuesta pensar que provenimos del sexo esa cosa tan asquerosa ¿No? ¿Pero es asquerosa también porque es placentera o o porque hay goce ahí o No porque es asquerosa es placentera Ajá digo yo digo yo porque el asqueroso se refiere a lo normal ¿No? Pero vos imagínate imagínate una comida normal día domingo espaguetis con salsa boloniesa y pollo sacale fotografía de lo que están comiendo y es una orgía canibalística bueno el sexo es eso el sexo es como una gran comiona entre dos entre tres entre uno entonces que es difícil de soportarlo vos decís no quiero eso para mí hay una película que se llama La Gran Comilona tú dices no quiero eso para mí cuando los personajes gozaron todos hasta el día de la muerte es cierto munieron todos pero gozaron 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 hay que saber elegir el goce tiene que tener su medida el odio tiene que tener su medida porque el goce produce melancolía a la larga si y el sufrimiento produce infarto de miocardio cáncer sida es decir que no se sabe muy bien donde está la felicidad y hay que ver si existe no lo que existe son momentos que yo llamaría poéticos de iluminación que a veces se dan por boludez se va por la calle y de golpe te ilumina el sol y sentís todo un placer corporal extremo que te lleva a recordar todos los momentos felices de tu vida un rayo de sol te das cuenta lo que puede hacer un buen polvo si un rayo de sol puede hacer despertar ¿no? viste que todavía impera algo del franquismo bueno lo mismo pasa con la educación victoriana en España tenemos dos problemas el franquismo y la educación victoriana esto es una cultura represiva yo me acuerdo que la primera intervención importante en el congreso de sexualidad de escuadr cuando la gente decía que pasaron una época sin sexualidad sin esto yo dije no están equivocados tenían una sexualidad perversa no que estaban reprimidos durante la época franquista la gente tenía una sexualidad perversa que no se puede reprimir estoy diciendo que no se puede reprimir o lo haces normal o te sale mal o lo haces normal o te sale perverso o lo haces normal o te vas a cagar muchas gracias volveremos para el próximo programa psicología de las buenas costumbres hasta la próxima muchas gracias muchas gracias muchas gracias CC por Antarctica Films Argentina